que tiene que ver con los mecanismos de difusión de gases y lo que viene a ser la hematosis. Muy bien, comenzamos entonces con lo que es difusión de gases, después hablaremos sobre lo que es el intercambio de gases y terminaremos hoy día con lo que es perfusión pulmonar. Bien, ya hemos revisado los tres procesos básicos de la fisiología respiratoria. La ventilación, que ya lo hemos visto en la primera y en la segunda clase, hoy día veremos la difusión y veremos la perfusión. Recordemos las leyes físicas que hemos revisado en relación a los gases. Hemos hablado de la ley de Bolli y Mariotti. Hemos visto que a temperatura constante hay una relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen de un gas. A mayor presión, menor volumen, ¿cierto? Aquí está. A mayor presión, menor volumen, y caso contrario, a menor presión, mayor volumen de un gas. La otra ley que hemos evaluado es la ley de Chabres, que es la ley llamada isobárica, porque se trabaja a presión constante. ¿Qué me dice la ley de Chabres? Que a mayor temperatura, mayor volumen. Se establece una relación directamente proporcional, ¿de acuerdo? A mayor temperatura, mayor volumen en condiciones de iguales presiones. Por eso se llama proceso isovaro, varo es presión. La siguiente es la ley de Gay-Lussard. La ley de Gay-Lussard se le llama proceso isocólico. ¿Por qué? Porque esto es a volumen constante. ¿Qué dice la ley de Gay-Lussard? Que a mayor presión, o mejor dicho, a mayor temperatura, mayor presión del gas. ¿Se acuerdan que les hablé del ejemplo de la lata de cerveza? Que lo metes al fuego, la temperatura eleva el contenido y ese gas genera mayor presión y termina explotando la latita. Entonces, a mayor temperatura, se genera mayor presión, tratando de mantener el mismo volumen como en la latita. Se llama proceso isocoro o isocoreto. Muy bien. La ley de Dalton es la ley de las presiones parciales. Ya les he dicho, cuando existe una mezcla de gases y estos gases no interaccionan químicamente, cada gas ejerce su presión parcial, ¿sí o no? Tenemos así la presión parcial 760 en la suma de la presión parcial de oxígeno más la suma de presión parcial de nitrógeno más la suma de presión parcial de CO2. Ya saben que el gas más abundante de la atmósfera es el nitrógeno. ¿Y qué función tiene el nitrógeno en el cuerpo? Mantenía los alveolos distendidos. Les voy comentando, el nitrógeno en el cuerpo normalmente mantiene alveolos distendidos. ¿Cuánto del nitrógeno es importante en las patologías de hiperbárea? Ustedes han tenido... Buenas tardes. Han tenido ustedes de seminario, ¿no es cierto? Y en el seminario hicieron la patología o la fisiología en la altura. Cuando uno va a la altura, se llama ambiente hipobárico. La presión hemofénica es menor. ¿Cuál es la principal alteración ácido-base en la altura? La alcalosis respiratoria. Porque yo digo de la altura y hago esto. Porque me falta oxígeno. Y comienzo a agotar CO2. Por eso la principal alteración es la alcalosis respiratoria. ¿A partir de cuántos metros sobre el nivel del mar ya comienzo a presentar manifestaciones de la altura? 2.500 metros. Ya comienzo a presentar. Lógico que 3.000, 3.500 tendré definitivamente mal de altura. Y mal de altura ya lo vamos a ver el viernes. Hay agudo y crónico. Benigno y maligno. El que es agudo y benigno se llama soroche. El que es crónico y benigno se llama mal de monje. Y el que es agudo y maligno te puede matar. El edema pulmonar o el edema cerebral de altura. Sencillo. ¿De acuerdo? Bien. Estas son patologías de hipobárea. ¿Cuáles son las patologías de hiperbárea? Cuando hago buceo. Si me meto a hacer buceo, se dice que si yo me sumerjo 10 metros debajo del nivel del mar, debo tener el equivalente a 2G. ¿Alguien sabe qué significa el término G? Cuando te dicen, tienes una presión de un G en tu cuerpo. Una atmósfera. Y la que nosotros tenemos ahorita, ¿es un G o no? Claro, llevamos en nuestras espaldas el peso de toda la columna de aire de la atmósfera. ¿Cuántos kilómetros tiene la atmósfera? ¿Cuántos kilómetros? Pregunta de geografía, ¿no? Dos. Toda esa masa, toda esa cantidad de metros de aire, lo llevamos en la espalda. No lo sentimos porque estamos acostumbrados. Y estamos nosotros pegados al piso por la gravedad. Fuerza G. Pero si me meto 10 metros debajo del nivel del agua, mi presión, mi cuerpo va a recibir 2G. El G del aire más el G de la masa de agua. ¿Me entienden o no? Y comienzan a haber problemas. ¿Qué pasa si yo me meto a un submarino? El submarino se mete a 200 metros debajo del agua y me sueltan. ¿Vivo o muero? Así esté con mi oxígeno y mi traje de buzo de látex. ¿Vivo o muero? ¡Muero! Y el problema no es el oxígeno. El problema es la presión. Y trata de engogerme por todas partes. ¿Qué pasa cuando yo me sumerjo mucho? Los gases pulmonares se comprimen comprimen y pueden pasar fácilmente hacia la sangre. Y en la sangre se mantienen comprimidos. Hasta ahí no habría mayor problema. Lógicamente, mi corazón se comprime, mi presión se disminuye y lo demás. El problema es si intento subir rápido. Si yo me meto en el buceo, no 200 metros, 20 metros, 30 metros, y después subo al toque porque me estoy ahogando, es probable que me muera. No por ahogamiento, sino porque las burbujas de gas comprimidas en mi sangre se expanden y me crean en bolia gaseosa. Por eso cuando hay un submarino en la marina que se hundió y está fundeado, ¿qué se debe hacer? Sacar los buzos y subirlos despacito, lentamente. Y una vez que salen del mar, los meten a una cámara de descompresión progresiva. ¿Por qué? Por las leyes que hemos visto, los gases se expanden cuando uno sale afuera y te pueden cubrir las arterias. ¿Me entienden o no? Y quiero que sepan que esas burbujas de gas son de nitrógeno. De nitrógeno. A alguno de acá le gusta buceo, tiene que saber fisiología de buceo. Y tiene que ver mucho con nitrógeno. Ya lo vamos a ver el día viernes. Bien, los gases se movilizan de un lugar de mayor concentración y presión a un lugar de menor concentración y presión. Y se movilizan por un fenómeno llamado la difusión. La difusión es un fenómeno físico-químico pasivo. Es decir, no se gasta energía porque está obedeciendo una gradiente. Aquí observamos dos gases, gas A, gas B, cada uno con su presión y concentración y que están divididos por una membrana. La membrana la volvemos permeable. ¿Y qué va a ocurrir? Van a difundir a cada compartimiento tanto el gas A hacia el B y el B hacia el A, hasta que se establece un equilibrio. Los gases difunden hasta mantener mismas presiones, equilibrio en cada compartimento. ¿Me hago entender o no? El ejemplo clásico y sencillo. Si yo agarro ahorita y rompo un encendedor y derramo el gas, el gas propano que contiene, ahorita acá, de seguro que el último compañero de allá no va a sentir el olor. Pero al cabo de unos minutos, el olor se distribuye en todo el aula, sí o no. Porque el gas va a comenzar a difundir de gran concentración a nula concentración hasta lograr el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El área atmosférico principalmente es nitrógeno. Y ya saben que nitrógeno es importante para mantener alveolos difendidos, pero es importante en la fisiopatología de los problemas, sobre todo en el museo, en hipervario. CO2 ya saben que conforma una fracción muy pequeña del gas que uno inspira. Y al expirar, no crea que uno expira a 100% de CO2, ¿sabes? Uno expira a un 3 a 4% de CO2, que es realmente bastante en comparación al 0.03 inicial. Y el oxígeno ya saben que ingresa a 21%. Cada uno genera una presión parcial. La presión parcial de oxígeno es más o menos 152 a 156 milímetros de mercurio. Bien. ¿Qué es lo normal? Que respiremos por la boca o respiremos por la nariz. Por la nariz. Es lo normal. Es lo fisiológico. Yo respiro por la nariz y mis vibrizas van a chapar las partículas sucias del ambiente. ¿Ok? El aire va a chocar por mi mucosa nasal y va a comenzar a calentarse y a verificarse. Y cuando pase a mi mucosa tracheobronquial, lo mismo. Se va a humedificar. Se llama saturar de vapor de agua y se va a calentar. Por lo tanto, ese aire seco, sucio y frío, a nivel de las vías respiratorias, va a comenzar a humedificarse, calentarse, limpiarse. Se llama todo esto condicionamiento del aire, para que finalmente llegue a mis alveolitos aire calientito, húmedo y limpio. Pero durante todo ese proceso, se pierde algo. ¿Saben qué se pierde? Oxígeno. Yo ingresé 152. Pero ¿cuánto llega al alveolo? ¿152? Llega a 100. ¿Qué pasó? 52 milímetros de mercurio se van a ser reemplazados por el vapor de agua. Entre 47 a 52. Y al final, al alveolo solamente llegan 100. ¿Hasta acá me están siguiendo? Solamente 100. Aquí yo tengo el alveolo. Aquí yo tengo el capilar venoso. ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno en el capilar venoso? 40. Por lo tanto, en el alveolo hay 100. En el capilar hay 40. Pregunta, chicos. ¿Se establece una gradiente, sí o no? ¿De cuántos milímetros de mercurio es de gradiente? 60 de gradiente. Y de esa manera el oxígeno va a pasar de alveolo a capilar. Quiero que vean el CO2, chicos. El CO2 va a ayudar a los pulmones. Y de los pulmones va a pasar al alveolo. Por lo tanto, miren el CO2 en la sangre venosa. De 45 a 46 milímetros de mercurio. ¿Cuánto hay de CO2 en el alveolo? 40. ¿De cuánto es la gradiente? Solamente de 6. Y vemos cómo el CO2 va a pasar de capilar venoso al alveolo. La pregunta es, ¿por qué el oxígeno requiere 60 de gradiente y el CO2 solamente de 6? Porque el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. ¿Me entendieron o no? Como es más difusible, requiere de gradientes más pequeñitos. Bien, el agua se mantiene igual y el nitrógeno mayormente no se intercambia. ¿Cuál es la ley matemática que gobierna la difusión de los gases? Es la ley de Fick. La ley de Fick es una ley que nos va a permitir relacionar la superficie de intercambio alveolo capilar, el coeficiente de difusión, las presiones parciales del gas a difundir a nivel alveolar o capilar y la distancia recorrida. Pregunta chicos, si yo tengo mayor gradiente de presión de un gas, pregunta, ¿la difusión disminuye o aumenta? Aumenta, porque tengo más gradiente. Si yo tengo un coeficiente de difusión mayor, significa que el gas difunde más rápido. Si yo tengo un coeficiente de difusión de 20, ese gas difundirá más rápido que uno que tenga un coeficiente de difusión de 1. Es por eso que el coeficiente de difusión y la diferencia de presiones son directamente proporcionales con la velocidad de difusión. ¿Pero qué hay con el grosor de la membrana? Ahora, si tengo una membrana de este vuelo, gruesa, y tengo una membrana delgadita, ¿dónde va a ser más difícil la difusión? ¿En la delgada o en la gruesa? En la gruesa. Es por eso que la relación es inversamente proporcional. A mayor distancia recorrida, menor velocidad de difusión. ¿Me vas a entender o no? Por lo tanto, la ley de Fick relaciona estos parámetros. Relación a grosor de la membrana, área de la membrana, coeficiente de difusión y gradiente de presión de los gases a difundir. ¿Físico-química? ¿Llevar a un físico-químico o no? ¿No hay un físico-química? ¿No está en la currícula? Pero ¿Llevar a física y químico o no? Es lo mismo, no hay problema. Muy bien. Miren todos los componentes por los cuales un gas va a poder difundir. ¿Y de qué depende? Solubilidad del gas, coeficiente de difusión del gas, área de la membrana a difundir, peso molecular del gas, polaridad del gas, temperatura del gas, espesor de la membrana, distancia recorrida, gradiente de presión y hasta liposolubilidad. O sea, todo esto, toda esta chama la tiene que pasar el oxígeno. Se ponen a pensar si el oxígeno fuera un oxígeno que tenga valencia. ¿Han podido hablar del radical superóxido? ¿No es cierto? ¿Es un fibrárico así o no? ¿Pero es oxígeno o no? Y díganme, ¿un radical superóxido podrá difundir por una membrana? No, porque tiene carga y la carga va a originar rechazo, va a requerir polaridad. Se pierde la capacidad de difundir, por ejemplo. Bueno. Ajá, coeficiente de difusión. Miren el coeficiente de difusión del oxígeno. Es como 1. Miren el coeficiente de difusión del CO2. Es como 20. Es por eso que se requiere solamente 6 milímetros de gradiente para que ocurra la difusión del oxígeno. Ley de Henry. Pregunta. El oxígeno mayormente se transporta con la hemoglobina. ¿De acuerdo? Y difunde con tranquilidad. El CO2. ¿Cómo se transporta principalmente? ¿Unido a la hemoglobina? ¿Eso me ha estudiado en biología? No. Mayormente está disuelto o unido al bicarbonato. ¿Quién obedece ese comportamiento? La ley de Henry. Esta ley va a explicar por qué algunos gases van mejor como gas o van mejor disueltos en el plasma, es decir, en el agua. Se ha visto que a temperatura constante la cantidad de gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión que ejerce este gas sobre el líquido. Ejemplo. Le voy a dar un ejemplo de la parte práctica. Una gaseosa es agua, pero es agua carbonatada o no, porque estos carbonatos son muy solubles al agua. Entonces, su ley de Henry diría que este carbonato tiene una facilidad para mezclarse en el agua, de tal manera que se forma la gaseosa. Intenten hacer lo mismo, crear la gaseosa con un poco de aceite y agua. ¿Se podrá? El aceite se disuelve, se diluye en agua, a menos que lo emulsifique. Pero normalmente no, no puede hacer la gaseosa de aceite, porque son moléculas que no se disuelven en agua. ¿Me entienden o no? Eso es lo que queda encima la ley de Henry. Y el CO2 tiene mayor solubilidad que el oxígeno en el agua. Y aquí está, miren el coeficiente de solubilidad del oxígeno, 0.24, 0.024. Y miren el coeficiente de solubilidad del CO2, 0.5. Es decir, es más soluble, es por eso que el CO2 le encanta viajar con un carbonato, o también solubilizado, disuelto en el plasma sanguíneo. ¿Hasta acá se entendió? ¿Se entendió? Difusión, solubilidad, gradientes. Veamos ahora hematosis. Tienen un concierto de bostezos. ¿Imaginas por qué han almorzado bien? Pues no me entienden. ¿Me están entendiendo? No me entienden, perfecto. Hematosis. ¿Qué es hematosis? Intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? Difusión de gases. Eso es hematosis. Es el proceso de intercambio gaseoso entre el ambiente exterior y la sangre de un animal, cuya finalidad es la fijación de oxígeno y la eliminación del CO2 durante la respiración. Ahora, la hematosis varía según la raza, según la especie, ¿no? Bueno, nosotros hacemos hematosis a través de pulmones. Sí, dígame. ¿En el caso de la carboxiomoglobina? Buena pregunta. La carboxiomoglobina. La carboxiomoglobina es la unión del CO con la hemoglobina, el monóxido de carbono con la hemoglobina. Aquí el monóxido de carbono se une a la hemoglobina, no se disuelve en el agua. Su coeficiente de solubilidad es menor que la del CO2 y tiene gran afinidad por el núcleo N. Es por eso que cuando tú rescatas a un paciente de un incendio, no te preocupa mucho la intoxicación por CO2. Te preocupa la intoxicación por monóxido de carbono. Se une al núcleo N de manera irreversible. Y si tu hemoglobina está cargada con monóxido de carbono, pregunta, ¿podrán transportar oxígeno? No, el paciente se te mueve. ¿Cuál es el antídoto para intoxicación por monóxido de carbono? De manera la carboxiomoglobina es oxígeno al 100%. Es por eso que los bomberos llevan una mascarilla con una bolsita. ¿La han visto o no? Se llama la máscara reservorio. La máscara reservorio le da oxígeno puro y se le coloca para tratar de liberar el CO de la hemoglobina para que pueda transportar el oxígeno. ¿De acuerdo? Ahí la mecánica es otra. Mientras que el CO2 no le gusta el núcleo N. ¿En dónde se une el CO2 en la hemoglobina? No se une el núcleo N, se unen las cadenas de globina en los radicales aminos. Por eso se llama carbaminohemoglobina. No se olvide, oxígeno más hemoglobina, oxiemoglobina. Monóxido de carbono más hemoglobina, carboxiemoglobina. CO2 más hemoglobina, carbaminohemoglobina. ¿Estamos de acuerdo? Porque se une el radical amino de la cadena alfa o beta. Bien, muy bien. La hematosis, por lo tanto, es la difusión de gases. Aquí vemos, ¿no? La difusión de gases. De alveolo capilar, de capilar al alveolo. Ya saben que va de oxígeno, va del alveolo hacia el capilar, y el CO2 va del capilar al alveolo. ¿De qué depende? De diferencia de presiones, solubilidad de los gases, el área transversal de intercambio, la distancia de la membrana, el grosor de la membrana. El peso molecular del gas, gases muy pesados, no van a difundir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el gas, pongámosle un gas grandote, propano, butano, metano, aunque propano es el más grande. Tú lo respiras y raramente va a pasar la sangre, porque es un gas pesado. Pero hay gases que sí son chiquititos y te pueden matar. Por ejemplo, gases como el ácido ciamídrico, que se forma por la combustión de los plásticos. Así que estar quemando bolsitas, plásticas, no es bueno. Ese sí es un gas que se puede meter fácilmente y te puede intoxicar. ¿Me entienden o no? Esos gases son pequeños y difunden rápidamente. Bien. Y aquí podemos ver el alveolo, la membrana alveolo capilar y el capilar. Recordemos cuáles son los componentes de la membrana alveola capilar. El surfactante, el endotelio alveolar, la membrana alasal alveolar, el intersticio alveolar, la membrana alasal capilar, el endotelio capilar, el plasma y la pared del glóbulo rojo. Son los componentes de la membrana alveola capilar. Y miren acá, miren el oxígeno cómo se mueve. El oxígeno va a difundir y va a atravesar todas esas capas. Eso es chamba. Y recuerden que es difusión simple. Teóricamente no debería haber gasto de energía. Pero si acá hay colágeno, agua, pus o cualquier elemento que altera la anatomía de la membrana, esta difusión ya deja de ser una difusión pasiva. Se requiere gasto. Ejemplo, los pacientes con fibrosis, con neumonía, con infecciones, con problemas pulmonares, y su difusión se ve alterada. O por ejemplo, los anémicos. ¿Por qué los anémicos se agitan para caminar? Tengo a niña ahí. Me agito, no puedo subir más. Estoy débil. Hemoglobina está en 4, en 5 de hemoglobina. ¿Cuánto tendría el hematocrito? Es 3 veces el valor de la hemoglobina, ¿no? Se multiplican por 3. 15 de hematocrito. Estoy como una niña severa. ¿Por qué me agito? Si mi problema no es el pulmón, no es el corazón. El problema es que faltan glóbulos rojos. Y si o no queda componente de la membrana, hay una alteración. A ver, ¿qué lo siente ahorita a Miraflores? No has tirado tu carro. Y tienes que llegar rápido. ¿Qué tomas? Taxi. Taxi. Si no hay taxis, si no hay glóbulos rojos, ¿te podrán movilizar? No. En la niña no hay taxis. Y el polo oxígeno no puede ser transportado. Y el paciente se agita. ¿Me entienden con ti? Mientras que en el caso del CO2, la difusión es contraria. Ya sabemos que el CO2 difunde de manera más, entre comillas, fácil y rápida. Por lo que es más difusible. ¿De acuerdo? A propósito, el oxígeno se mete al glóbulo rojo para unirse a la hemoglobina. Y el CO2, que normalmente está en el plasma, se mete al glóbulo rojo. Porque en el plasma está como ácido carbónico y carbonato. Y dentro del glóbulo rojo, ese ácido carbónico es partido por la anidraza carbónica. Y se divide en agua y CO2 y recién sale. Moraleja, oxígeno y CO2 entran y salen del glóbulo rojo. Así es importante que haya buena cantidad de glóbulos rojos para que ocurra hematosis efectiva. No se olviden. Ahora, ¿cuánto tiempo le toma a la sangre oxigenarse? Menos de un segundo. 0.75 segundos es lo que le toma a la sangre oxigenarse cuando pasa alrededor del alveolo. De esos 0.75 segundos, se dice que 0.25 segundos, la tercera parte, le toma a la hemoglobina saturarse. Pregunta, ¿cuál es la saturación de la hemoglobina en la sangre venosa? 75 por ciento. Cuando llega al nivel del alveolo, se satura a un 100%. Y cuando sale por la sangre oxigenada, la hemoglobina sigue saturada al 100%. ¿De acuerdo? Que no se olviden. La oxigenación, la hematosis efectiva, demora menos de un segundo. Y si somos claros, solamente se requiere la tercera parte de ese tiempo, 0.25, para que se sature el hemoglobina. Y esto de acá es lo mismo que estoy explicando. Circulación venosa, circulación arterial. Chicos, ¿cómo es la sangre venosa? ¿Rica o pobre en oxígeno? Pobre en oxígeno. Su presión parcial es de 40. Cuando llega al nivel del alveolo, 40 en la sangre venosa y en el alveolo 100. ¿Hay gradiente o no hay gradiente? ¿Se produce el intercambio para que finalmente el oxígeno pase a 96? Doctor, ¿pero no se supone que debería ser aquí también 100? Porque hay gradiente y se supone que el intercambio es hasta que hay equilibrio. ¿Por qué no llegó a 100 y se quedó en 96? ¿Respuestas? ¿Se satura la hemoglobina? ¿Ah? ¿Porque se satura la hemoglobina y se satura la hemoglobina? ¿Se satura la hemoglobina? ¿Se ensucia por ahí? ¿Cómo se llama eso? Por el chan fisiológico. ¿De acuerdo? ¿Qué es el chan fisiológico? Les comento. Pregunta. ¿El pulmón solamente oxigena sangre? Ya les he dicho que tiene múltiples funciones. ¿El pulmón es un órgano o no? ¿Ese órgano necesita oxígeno para vivir o no? Una pregunta de anatomía, ¿ya? ¿Cómo se llaman las arterias que le llevan sangre a los pulmones para que ese núcleo reciba oxígeno? Arterias bronquiales. Muy bien. Arterias bronquiales. ¿Ramas de quién? Ahí los agarré. Aorta. ¿De qué más? Suclavia. ¿De qué más? Intercostales. Puede ser ramas de intercostales, suclavias o aórticas. ¿De acuerdo? De aorta. Bien. Las arterias bronquiales le llevan oxígeno a los pulmones. Los pulmones consumen su oxígeno para mantener vivas sus células. Pregunta. ¿Esa sangre que utilizó los pulmones, por dónde regresa el corazón? Por las venas bronquiales. ¿Y las venas bronquiales en dónde les emocan? En las venas pulmonares. Y recuerden que las venas pulmonares son ricas con oxígeno, sí o no. Pero me están mezclando sangre con el oxígeno de las venas bronquiales. Eso es el chau fisiológico. Es por eso que la presión parcial de oxígeno arterial nunca será cien. Siempre es un poquito menos por el chau fisiológico. ¿Me entendieron o no? Muy bien. Vamos ahora con el CO2. CO2 es 46. En la sangre venosa. Llega al albiolo y pregunta. ¿En el albiolo es 40 o no? ¿Se produce el gradiente o no? Sí. Por lo tanto, el CO2 va a pasar de la sangre venosa hacia el albiolo. Y finalmente llega a la sangre arterial en 40. Conclusión, muchachos. En sangre arterial, presión de oxígeno 96, presión de CO2 40. Las arterias hacia dónde van, chicos? ¿Hacia los tejidos, sí o no? Y en los tejidos va a haber un nuevo intercambio. Miren, en los tejidos la presión de oxígeno es 40. En la sangre es 96. ¿Se establece el gradiente, sí o no? Así que ahora el oxígeno va a pasar de sangre a tejido. Y CO2 en tejido es 46, en sangre es 40. ¿Se establece el gradiente o no? Y ahora el CO2 pasa de célula a sangre. Sencillo. Todo es un simple juego de presión. Y aquí tenemos cómo es que los gases varían desde el momento que los tomamos, desde que están en las vías aéreas, desde que están en el albiolo, hasta el momento que los botamos. Miren acá. ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno al momento de que el aire ingresa? 152, 159 promedio. Cuando llega a las vías aéreas, comienza a perder oxígeno porque se comienza a humidificar. Cuando llega el albiolo, ¿cuánto llega? 100. Y cuando lo botamos, 120. ¿Por qué? Se supone que llegó 100 y más aún, lo he intercambiado. ¿Por qué para botarlo? Salen más de 100. Excelente. Por el espacio muerto. Por el espacio muerto. Los que están pilas, me están siguiendo. Los otros, a su casa revisar y traducir. ¿De acuerdo? Por el espacio muerto. Se lo dije en la primera clase. El espacio muerto, el oxígeno que entra, queda como tal. Es por eso cuando yo doy una respiración boca a boca a una persona, si le estoy dando oxígeno, por más que le esté botando oxígeno de mis pulmones. ¿Me entienden o no? Y miren el CO2. Yo ingreso 0.3 de CO2. ¿Y cuánto voto? 3 a 4 por ciento. Así que no crean que cuando hago esto, es puro CO2. Falso. Es solo 3 a 4 por ciento de CO2. 120 de oxígeno y el resto de nitrógeno. Así que ese año que yo voto, sí ayudaría a salvar la vida de una persona. No se olviden. Les comento lo que ocurre. Lastimosamente, médicos, hay un pocotón. Un pocotón de médicos. Se gradúan 6.000 médicos al año. Ya estamos en el colegio médico 70.000 por 80.000. ¿De acuerdo? Es una variedad de médicos. Y ustedes van a ser médicos. Pero no todos van a ser buenos médicos. Eso es la gran verdad. Es la realidad. ¿Quiénes van a ser buenos médicos? Aquellos que se dediquen porque den en la medicina una pasión. Y aquellos que no, no serán buenos médicos, pero van a dar plata. Que chava para todos ahí. Aquí va mi comentario. Tengo mucho problema con médicos mal formados. Todos los días. Bueno, yo no me considero un médico bien formado. Pero trato de hacer el esfuerzo todos los días. Y ahí le digo a mi casa, juego con mi hijo, con mi mujer. Lo juego. Y a las 12, una que ya están durmiendo, me pongo a estudiar. De 1 a 12 en mi hora de estudio. Abro mi internet, reviso mis PDF, reviso mis artículos. Y a las 2 me echo a dormir. Eso es mi rutina diaria. Porque me interesa. ¿Ok? Y me gusta aprender. Eso no se les pierda nunca. Aquí va mi comentario. Hace poco tuve un lío. Estaba yo en el hospital y me llama un familiar mío que me dice, Renatito, ¿puedes venir ya a este hospital X? No voy a dar nombres. ¿Sabes qué? No me quieren nebulizar porque dicen que estoy embarazada y le hago daño al bebé. Está embarazada y está prima mía. Así te digo, dame un minuto que voy a pedir permiso y voy para allá. Así que voy a este hospital, llego a la emergencia y lo veo a mi prima. Y le digo al médico, colega, discúlpame, soy de un modo logostón, ¿no? Por favor, nebuliza, le digo. No hay problema. No va a pasar nada con el bebé. Dale, Magdalena. No induce nada, me hace parto prematuro. Así que por esa parte al menos. Y lo otro es esto. Si esta mujer que le prima respiró aire a 156, pregunta, ¿cuánto creen ustedes que le llegará el pobre feto? Miren, ¿verdad? Respiró 156. A la alveola llegó 100. A la catena llegó 96. A los capilares llegó 40. A los tejidos llega 20. Y a la mitocondria llega 3. La mitocondria de ella. Vamos al feto. Tiene que atravesar la demanda placentaria. Al pobre feto le llega 1. Pero si está asmática y cerrada y el colega no la quiere nebulizar porque no se preparó bien, al pobre feto no le llega nada. Y eso es muy dañino. Por lo tanto, sea quien sea la persona, con problemas, sean lo que fuere, deberemos garantizar siempre que haya S3 o 7 de milímetros de mercurio básico en la mitocondria. De ella o del feto. ¿Me entendieron o no? Entonces, esta caída del oxígeno durante el paso desde alveolo hasta el tejido se llama la cascada de oxígeno. Y eso es algo normal. ¿De acuerdo? ¿Por qué cuando voy a la sierra me duele la cabeza y me da soroche? Porque no te va a llegar 3 a la pobre mitocondria. Y la pobre mitocondria se esforzada a hacer respiración anerónica y forma sustancias o desechos que te generan todas las molestias. Y puede haber por ahí compromiso o sufrimiento celular hasta que te alarmes. ¿Ok? Bien. Difusión de oxígeno de los capilares periféricos al tejido tizuna. Entonces, la sangre llega rica en oxígeno. Ya saben que la sangre nunca será 100 por el trauma fisiológico. Cuando llega la sangre capilar arterial a los tejidos en los tejidos es 23 en promedio. Así que se establece una gradiente y la pasada del oxígeno de la sangre capilar hacia el tejido. Y al final, ¿cuánto queda de oxígeno en la sangre? 40. Ya sería la sangre venosa. ¿Me entienden o no? Por gradiente. Y esto es lo mismo. La presión intracelular de oxígeno siempre es menor que la presión parcial de oxígeno arterial para que pueda meterse oxígeno dentro de ella. Dependerá mucho la distancia que hay entre la sangre y el tejido. Eso es claro. ¿Qué células son las primeras en morir? Cuando no tienes adecuada cantidad de oxígeno, aquellas que están alejadas de los vasos sanguíneos. Aquellas que están cerca lo chapan rápido. Las alejadas son las que producen daño. ¿Me entienden o no? Y ya saben que el tejido más sensible a arañarse por parte de oxígeno es el tejido cerebral. ¿De acuerdo? 3 a 5 minutos sin oxígeno va a haber una lesión cerebral muchas veces irreversible. Por lo tanto, se requiere de 1 a 3 milímetros de mercurio al nivel mitocondrial para que los procesos químicos celulares estén garantizados. Y se dice que un buen factor de seguridad es que haya por lo menos 23 milímetros al nivel de las células. ¿Qué hay con el CO2? El CO2 difunde más rápido que el oxígeno. Eso queda claro. ¿Ok? Y algo interesante, cuando pasa del extremo arterial, no se olviden, chicos, que en los pulmones, las arterias, hablamos de la circulación pulmonar, las arterias llevan sangre venosa, ¿no es cierto? Y las venas llevan sangre arterial. Es la paradoja de la circulación pulmonar. En los capinales arteriales que llevan sangre venosa, acá hay 46 milímetros de mercurio de CO2. Pero cuando pasamos por el alveolo, ocurre gradiente con los 40, y al final, el extremo venoso va a tener CO2 solamente en 40, es decir, en valores de sangre arterial. Y aquí ven como el CO2 rápidamente difunde. Y esto sería el CO2 a nivel de los tejidos. Miren, llegó como 40 por el capilar arterial y la célula tiene 46 milímetros de mercurio. Se establece gradiente. Al final, se establece equilibrio y es en la sangre venosa que hay 46 milímetros de mercurio. Esta es la sangre que va a llegar a tu pulmón por las arterias pulmonares. Por lo tanto, el CO2 difunde en dirección contraria al oxígeno. Por lo tanto, el CO2 difunde 20 veces más rápido que el oxígeno. Y eso dice que el CO2 requiere menor gradiente, menor diferencia de presiones para que haya intercambio. Vamos ahora a la parte de perfusión. ¿Hasta aquí se está entendiendo, muchachos? ¿Está claro? Perfusión. ¿Qué es perfusión? La llegada de sangre hacia los tejidos. ¿De acuerdo? Cuando decís que está bien perfundido un tejido, es que está recibiendo adecuada cantidad de sangre y por lo tanto oxígeno en los dientes. Perfusión consiste en el flujo de sangre a través de la circulación pulmonar de los capilares, como hemos dicho, flujo de sangre por la circulación pulmonar de los pulmones y después de eso hacia el corazón izquierdo y de ahí hacia todo el cuerpo. Perfusión es sangre que llega por el oxígeno hacia los pulmones, se oxigena y de los pulmones va al corazón y del corazón hacia todo tu organismo. Eso se refiere con perfusión. Bien, yo siempre me gusta hacer preguntas fáciles. No pregunto difícil o te he preguntado difícil. Te he preguntado, qué sé yo, por ahí, algún mecanismo bioenzimático a nivel aliolar, no. Tengo una pregunta muy sencilla. ¿Cuánto es la presión de la arteria horta? ¿Cuánto es la presión de la arteria horta? ¿En sangre? Doctora, ¿cuánto es la presión de la arteria horta? ¿Nada? 120 sobre 60. Promedio, ¿no es cierto? La presión sistémica. Perfecto. ¿Cuánto es la presión de la arteria pulmonar? 25 sobre 8, 16 sobre 8. Fácil. La sexta parte de la hórtica. ¿De acuerdo? Hasta ahí se puede entender. Porque la horta tiene que llevar sangre del corazón hasta la punta de mi dedo gordo, sí o no. Mientras que la arteria pulmonar lleva sangre de mi corazón al pulmón que está yendo más cerquita. No requiere mucha presión. ¿Estamos claros o no? Muy bien. Sigamos con la lógica. Yo requiero oxigenar la sangre. Si yo quiero que mi sangre se oxigene en el pulmón, la sangre que pasa por el pulmón debe ir rápido o lento. 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 Para que se oxigene. Por lo tanto, otra característica de esta presión o de esta circulación pulmonar es que maneja bajas presiones y bajas velocidades. ¿Estamos de acuerdo o no? Otra pregunta inocente. El gasto cardíaco del ventrículo izquierdo es más o menos 7 litros por minuto. 5 litros por minuto. 5 litros por minuto. Para llevar sangre de mi corazón a mi hielo bordo. Pregunta. ¿Cuál es el gasto cardíaco de mi ventrículo derecho? Que lleva sangre de mi corazón a mi pulmón que ahí nomás está cerquita. 100%. ¿Están de acuerdo o no? Pero si es ahí nomás cerquita. Mientras que uno está atendiendo bordo. Porque la circulación de humanos, ¿cómo es? ¿Abierta o cerrada? ¿Abierta? Cerrada. Y por lo tanto es vasos comunicantes. No puede ser menor de 100%. Es decir, al pulmón le llegan también 5 litros de sangre por minuto. Por lo tanto, circulación pulmonar. Circulación de bajas presiones, circulación de volumen lento, circulación de gran volumen o capacitancia. ¿Me entienden o no? Repito, bajas presiones, velocidad lenta, perdón, velocidad lenta y de gran volumen o capacitancia. ¿Me entienden o no? Por último, la sangre que va a pasar por los capilares a los alveolos. Doctora, estoy que se me está desmayando. Debe pasar tranquilamente, ¿no es cierto? Si tú pasas tranquilamente por un lugar, deberías encontrar mucha resistencia o poca resistencia vascular. Deberías encontrar poca resistencia vascular. Es otra característica de la circulación pulmonar. Por lo tanto, la circulación pulmonar es un circuito de alto flujo, baja resistencia, baja presión y gran capacidad de reserva. Son sus características de la circulación pulmonar. No se olviden. ¿Y esto con qué objetivo? Favorecer el intercambio gaseoso. Esto es el hues. El hues es el coquito de la fisiología respiratoria. Lo pueden bajar por internet. Está en la biblioteca. Fisiología respiratoria de hues. Yo baso mis clases en el hues. ¿Bien? Y el hues, ¿qué te dice? Te dice que la presión aórtica promedio es 12 sobre 8. Mientras que la presión de la pulmonar es 25 sobre 8. Más o menos la sexta, séptima parte de la sistémica. Y miren ustedes cómo es la circulación pulmonar. Va a albergar el 100% del gasto cardíaco. Porque ambos son circulaciones comunicantes y cerradas. No puede ser menos. ¿De acuerdo? Rápido. Aquí está lo mismo. La circulación pulmonar, circuito de baja presión. Circuito de gran capacitancia. Y algo bien interesante, chicos. El gasto cardíaco varía según el ejercicio. ¿No es cierto? Gasto cardíaco es 5 litros por minuto. No espera. Es que se me está durmiendo. Si corro, ¿mi gasto cardíaco baja o aumenta? Aumenta. ¿Hasta cuánto puede aumentar? ¿Hasta cuánto? ¿6? ¿7? ¿30? ¿35? ¿Qué significa? Si tengo un gasto cardíaco de 15 o 20 litros por minuto, es que tengo 20 litros de sangre. ¿A qué se refiere con eso de 20 por minuto? A que la sangre circula más rápido. El volumen sigue siendo el mismo. Circula más rápido. ¿Qué pasa en el pulmón cuando yo corro? ¿La circulación o la sangre circula más rápido? Crédicamente circula un poco más rápido de lo normal. Pero hay un fenómeno bien interesante. Los bajos arminos pulmonares se dilatan. Y de esa manera llega más sano al pulmón para que tú puedas poder tener más cantidad de oxígeno y puedas darle el oxígeno a los músculos. Esto es lo que dice. Normalmente en el ejercicio, los vasos sanguíneos que son elásticos a nivel pulmonar se abren, están colapsados, se abren para que llegue más sangre. Y de esa manera se oxigenen más la sangre y tengas más oxígeno para tus musculitos. Cuando uno corre, 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 y se para.